Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Tengo 3 manás 2 gatitos Y el orador de primera, tío O sea, en el segundo turno no puedo sacarlo, pero en el tercero sí Y me toca otro chaval de dotes, es muy bueno Esta es muy buena mano Ok, vale Los dinosaurios Vamos con los dinosaurios, primo Vale, voy a sacar primero esta No, voy a sacar primero esta Bueno, en verdad da un poquito igual Saco este y luego ya saco el orador Así se ataca con esta De hecho, es lo que podría hacer Voy a atacar, me va a dar una vida, sí o sí ¿Has jugado malis en físico? Sí, sí, de hecho justo estaba comentando antes Que estaba bien buscando mi mazo Solo he encontrado esto, vale Pero porque... Porque tampoco he buscado demasiado Estaba por ahí un poco arrebujadito No tengo demasiada, realmente digo No tenía muy... Tenía un mazo de pequeño Y ya está Y con eso me aviaba No era tampoco algo muy bueno el mazo De hecho era un mazo estándar Y pues eso Pero hace muchos años Hace mucho, 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 mucho años Joder, macho A tomar por culo El cabrón ese La madre que me parió, loco Venga, otra vez, loco Voy a sacar esta Le saco una y me va a dar una vida, por lo menos No sé, claro Ya me voy a quitar mi bazo No me compraste lo que tienes en tu puerta de doca Taquito Son hechos a mano De hecho, dentro de poco Kirsa me va a dar el logo de mi canal Ya he hecho Mística de Humara Esto que me da es Siempre que lances un hechizo instantáneo De conjuro La mística Vale, más dos O sea, se ponen en un 3-3 Hasta el final del turno Vale Están hechos a mano Los Hamas Los Hamebit Eh... ¿Puedo quitarme el gatito? ¡Gatito! Voy a quitarme el gato Llanura Gato Tiene dos cartas él, eh A ver Vale, una es mana Y esas dos A ver Ay, tío Vale, esto me da un poquito igual, ¿no? Es decir, aunque Él me la... Te digo Es decir, aunque él me la... Me la enderece Yo sigo generando cositas, ¿no? ¿O no? No, no creo que no No, diré que no Es decir, el momento que él me haga esto Me la encadene Su pasiva no hace efecto Vale, me está eligiendo para matarme al gatito ¡Gatito! O sea, que tiene Por cojones Tiene un hechizo Me quiere atacar Ataca, amigo Ataca Vale Vale, bien Esto sigue a tope Es perfecto Sí, sí, sí Vale Vale, pues Te digo, me la he hecho perfecto Literal O sea, esto que me ha hecho aquí Me la he hecho perfecto Porque si puedo seguir utilizándolo Con esto no iba a atacar nunca ¿Sabes? Este gato No va a atacar El gatito se queda ahí De momento esta partida va a ir lenta, ¿eh? De momento Igual no está dentro de un par de turnos tres No sé, vamos a... No vamos a poder hacer mucho Bueno, bueno Venga, otra vez Qué pesadilla, ¿no? Tío Dos veces más suyo lo mismo Contra el mismo, tío Qué pesado, loco No puedo defenderlo porque vuela A ver ahora Siempre hay que poner más criaturas Vale, indestructible 5-5 Vale, un par de viditas Vale, esto voy a atacar Bueno, sí Voy a atacar Porque Se vuelve indestructible Estaba eligiendo el otro Me imagino, ¿no? Ah, vale Que me lo cancela, ¿no? ¿Qué coño ha hecho? Las criaturas que controlen Tu oponente Obtienen menos dos Hasta el final del turno ¿Para qué coño hace eso? Si eso no vale para nada O sea, ¿lo ha gastado para nada? Vaya paquete, ¿no? Vale, me tendré mucho rabia Perder contra el tío Que no tiene ni puta idea de jugar, ¿eh? Vale, aquí sí que podría Atacar de nuevo Vale, el gatito Me da igual que me lo pare Le meto 2-5 Ah, pero de hecho no pasa nada Porque se vuelve indestructible Esta carta es muy buena, gente Es muy puto buena No, por eso digo Se la ha gastado para nada De hecho, yo no sabía Ni que se podía hacer eso De gastar cartas Que no surgirían ningún efecto Vaya Ah, siguiente Bueno, da igual No muere Indestructible Le quito 5 Venga, más hechicitos De los huevos Me va a atacar Me va a sudar un cojón y medio ¿Qué dice el alca, hombre? ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice el loco? Aquí estamos con las Magi ¿Tú me haces la de voladores? En principio Hay Pero no es lo principal Venga, otra vidita Vamos, loco Es que puedo atacar Todo el rato 6, 7, 8 Ole Vamos a ir a la tope Y como se vuelve invulnerable Por esta Es que te digo Esta es Dios Eso es muy bueno Te digo Siempre que una o más criaturas Que controle Se ataquen Gana habilidades indestructibles Hasta el final del turno Ese gode que va De las cartitas Estas son cartitas Es como Nunca he jugado de pequeño A las Magis, tío Ni a Yugi Ni a eso Nunca he jugado A las cartitas de pequeño Hola Magi Bueno, la Magi es esto Vale, de verdad ¿Qué coño me ha hecho ahora? La gente no me ha dado cuenta ¿Qué ha hecho? Vale Esta Vale, mira Si meto esto Que en principio lo he metido En el siguiente turno Si no me lanza nada He ganado Pero bueno Te lo explico muy rápidamente ¿Vale? Ambos empezamos con 7 cartas Ambos empezamos con 7 cartas Y con 20 vidas ¿Vale? Ahí tenemos la vida del enemigo Las mías El que Quede a 0 de vidas Pierde ¿Vale? Para eso tiene que ir sacando cartitas Cada uno hace cositas diferentes Y en principio En principio 5, 6, 7, 8, 9 Me va a parar No Esta no me la va a quitar El siguiente turno Ha muerto Es tonto Es tonto, ¿no? Bueno Ha vuelto a tirar otras Otras dos cartas Esta sí que ha surtido Más efecto Me ha quitado Como veis Dos de vida Dos de daño Mejor dicho Pero queda igual Así que no las voy a perder Gracias a eso Vale Va a su turno Y vamos Cuatro puestas seguidas ganadas A ver Yo creo que hemos ganado Vale Se ha rendido Sí Grande mi chaval Grande Que no podía hacer nada El papu este Te digo Era un poco Paquete Mira que yo soy nuevo Que empecé hace Unas horillas A jugar Tres Vale No es gran cosa Pero bueno En la siete Puede seguir algo No estoy a fritar ya Gente Mira las barbas Que tengo De mendigo Tú Perflauta Madre mía Las barbas Que tengo Ya ¿Qué pasa? ¿Está listo este? A ver Estaba esperando Una carta Para matarte De una Ya Si lo sé Digo Está esperando Digo 100% A matarme De una Pero digo No sé por qué cojones No me ataca Para irme Mermándome unidades Si es que dicho Digo Si me deja Un turno vivo Lo mato Eso ha sido Vale Buenas cartitas Guardián del templo Pero todos Juanmita No sé si te gustará Harry Potter Creo que sí Me estoy viciando Vamos Con tu hermanita A verlas Y estaba bastante chula Allí nos vimos La Segunda y la tercera Bastante guay No me como un cambio Ni de un año para otro Tú Los niños Tú mayores Que estaban haciendo Buenas chumos Si no te preocupes No te preocupes Bueno Un pesado el huevo ¿No? Así que parece Venga Adivina Voy a meter ese más Dos Pero no sé Si me interesa Tío No Voy a esperar a tener Una desmatacha ¿Qué tal fueron esas partiditas? Pero la verdad es que bien Me hice un mazo ¿Vale? De Para tema vida y tal Está casi igual que antes He hecho un par de modificaciones Pero ahora tengo mucho más maná ¿Vale? Atacar con todo Le doy Si no me lo para Pues bueno Por eso que me llevo Vamos Diría que tiene que pararlo Vaya Pero la ha liado Bueno Está pensando demasiado Por lo que creo Que no tiene nada Para contrarrestarlo Ah pues sí que tiene ¿Qué cojones se acaba de hacer? Pero si esta carta O sea Pero ¿Qué ha hecho? O sea Ha regresado su mano En vez de dármela a la mía ¿Será tonto el tío? ¿Qué cojones? O sea Se ha confundido Vamos 100% Un poco lelo Y otra vez Otra vez El enchufo Se ha devuelto Y tanto le renta Gastar maná en esto En adivinar una O sea Tanto le renta Vale Es para Shin Puedo meterle Un 3-3 A este Y este sí que me va a rentar Hacerlo Un 3-3 Que se convierte En un 6-6 Por el tema de Por uno solo de maná Y turno 2 Puede ser Bueno también es cierto Sí es cierto Por uno de maná Tiene cierto Es que ahora Lo veo un 0-4 Y me pienso que A lo mejor son mínimo Dos de maná Vale Tiene hechizos Para contrarrestarme cosillas Si no No le hubiera dado El tiempo ese Vale Pues Le doy de nuevo A ver si ahora Hace lo mismo Vale Lo voy a parar Vale Puede haber ido de farol La verdad Iba un poco de farol Así que pues No funcionó Saca el dragón Pretado de ojos azules Hostia El dragón Putas lluvias Tío Tenía cartas también de chico Pero no sé dónde coño están ahora Vale Pues Si o si Le voy a quitar 6 ahora Está siendo muy lenta Esta partida Te digo Ay va Pues no lo mato De milagro tú Bueno Al menos ya sabemos Que ha gastado Uf Por trigo Esa carta era potente Un 0-3 ahí A tope Y Se va a quedar ahí Yo creo Si Total Esta cuesta Bastante poquito Estoy esperando Este siempre lo espero Para quitarle tocha Gente Víralo Vale Ahora si Vamos a poder hacer Bastante daño ahora Creo que Creo que Le está teniendo Muy mala suerte ¿Verdad? Ahora si Que sí Vale Porque Pues ha perdido Todo Y directamente A ver Tiene mana El único que tiene Más mana Y sí Vale ¿Eso qué hacía? Vale Para mi mano De nuevo Sí Dale Cruc Vale Me regrese la mano Para mi mano O sea El mazo Para mi mano Ahí está Se la paro Y la ataco de nuevo Con todo Esta se va a quedar aquí Le pego 4, 5, 6, 7 Se me está liando Yo creo Vale 1-1 Que vuela Poco pocho A estas alturas Esto me te digo Eso me hace pensar Que no tiene Ni el tato Tú ahí puesto Pues a tope Puedes ganarla No Si De hecho Diré que no puede hacer nada Diré que está perdido ya Vaya Ojo A ver ¿Y esto? What the fuck What the fuck ¿Qué cojones? Me había pesado Toda la puta mano Tío ¿Qué es lo puerco? Tío Pues esta carta Esta carta es Dios Esa carta es Dios Lo bueno Que puedo meter Todas mis cositas Antes de que Se vayan Lo malo Que esto no vea Cómo está de potente Esto no lo esperaba Idealmente estaba el tío 100% perdido Hasta que le ha salido Esto Sí, sí, sí Ya me ha dicho Jomita que quería Malarme de una Bribón Ha sido una partida Ha sido una partida Lo he dicho Digo Como me dejo un turno más Lo mato Digo Pues ya está Eh Puede Puede ir Darme con esta Vete A tope Con todo No tengo culpa Defender También te digo No, no tengo culpa Defender Tiene que haber atacado Con todo Pues ahora El que está jodido Soy yo Bueno Pues Estás a decir la cosa Te digo Está muy jodida Y te digo Ha ganado Por una carta Por una sola carta Ha ganado Bueno, va a ganar Me cae Sale un puto gato Tío Qué cojones Vuela todo Puedo ver que Te he cagado todo Tío Me parará el gato Bueno Lo que pare Lo mato A ver Último consejo Que está bastante bien Sobre todo Cuando juegas Contra gente Más experimentada Si por ejemplo Tienes sejos Y te de maná En la mesa Y no tienes cartas Cuando robes la carta Al principio de turno Y es maná No sacas esa carta De maná Así lo oponente Puede pensar Que tienes una carta buena Muy cierto ¿Qué es esto? ¿Cuánto dinero Se deja en el juego Loco Vaya friki Vaya friki Vaya friki Vaya friki Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pues nada ¿A ver cuánto Has sacado dos? Estos flipados ¿Sabes? El friki este Otra No, venga Claro La criatura En que te pierde Todas las habilidades Tienes un pez azul Con fuerza y resistencia En base de 1 0-1 Vaya Pues buena tarde ¿No? Tómale perro Qué realidad Me ha estado Esta partida Otra llanura Tío Aquí te digo Ya he liado Me puede defender Es que vaya liada De partida Tú La pochada No sé por qué me ha hecho eso Ahí Estoy el 11 Aguanta como sea No puedo Tío No puedo Es que no me toca Una puta mierda Y ahí le ha salvado Realmente una carta Ha sido Esta carta Estaba 100% perdido El pavo este Ha ido como tú A una carta Y por cierto Una cosilla El tema de cuando adivinas Puedes elegir Esas cartas Me refiero Puedes elegir Qué carta es Por ejemplo Si ves una carta Puedes cogerla Puedes cogerla Que tú quieras Vale Tiene ahora mismo Bueno Tiene algo Algo más Porque está la cabeza acá Pues estoy lo sé Qué pena Tío Qué pena Por una puta Carta Tío Tieno Tieno Tieno